Ahora mismo este es el interfaz que está recibiendo los datos que le llegan desde el PC con el programa Ponyprog y cuando termine de programar debería de aparecer ya la programación en el ATR vamos a ver si es verdad y como podéis observar está con el interfaz hecho a manija como podéis observar está puesto como listo y mira que ha pasado ha vuelto la vida ahora ya esto lo voy a volver a perder de hecho me voy a quedar con este cable para poder reprogramar no, está perfecto entonces con lo cual recordaros que el programa es el Ponyprog ponerlo como VR micro vamos a chapar aquí vamos ahora hacer la operación completa que es la de desactivarlo y volvemos enseguida este es el nuevo firmware vale y además parece ser que hay un modo que es turbo si le doy a start es que es instantáneo fijaros ha mejorado muchísimo en la carga con lo cual pues el interfaz está recuperado y con el firmware nuevo que además es turbo pues nada ya veis con paciencia venga un abrazo